Que tal espartanos, les habla Idealista, jaja, que pensaron, que era Drag, no, no es Drag, soy yo, un espartano más de la comunidad, y pues, miren, nueva actualización en Rocket League, este pinche mapa está bien raro la bestia, ay, la bestia, es como una, una lona, ay, los invito a jugar, Rocket League, yo soy un, ¿cómo se llama?, un pequeño Rocky, todo el finca tu, mira, ese rol fue, como no le pegué, me tiraron el gol, no sé si se ha clasificado competitivo, antes era clasificado con actualización, ahora se llama competitivo, esto es lo que me gusta de los juegos, que, que tienen soporte a actualizaciones, que, si la comunidad, hace sugerencias, los desarrolladores, las toman en cuenta, otra vez que no le pego, Bueno, el caso es que, yo soy, a esa rata les comentaba, de que soy un, espartano interesado en formar parte del equipo de mi ciudad, ay, y pues, añadieron a esta moralidad, que es más acá, más para jugadores, es serio, es que sé, es un cabrón, eh, es un cabrón, pues el Rack, se enreda, por eso, por eso no hace gameplay, del, ¿cómo se llama?, del Rocket League, no más hace cortes y visiones, cuando, eh, para el otro lado, wey, cuando juega con nosotros en twist, mira que hay una, bolita, voy por esa bolita, ahhh, me la pongo ganó el otro, perdón, ay, el valor, ay, tiene que ganar el valor, un cabrón, el, el mapa, no sé si se lo puedan apreciar, otra vez, no lo tiene, una muy mala puntería, esto es lo que le hace falta una, eh, está, picándole al botón, para cambiar las, las, ¿cómo se llama?, las cámaras, ay, papá, miraron, ahhh, 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 no sé si se descansaron, a ver, ahí está, ahí leí un movimiento, ajá, pero ahí ya estaba uno, cazando ya el balón, pues no sé cuántos minutos van, yo estoy jugando muy cómodamente con mi joystick, que me compré especial para el Rocket League, sácate a la verdad, jajaja, toma, 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 se puede, se puede pasar por el otro lado, no, 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 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, GOOOOOOOL, del pata bendita versión chapita, bueno, ya me están regalando acá, pedo, así lo subo, sin cortes y medición, ya que termine, de grabar el videíto, me voy a meter el jamón al refrigerador, ay, ay, Naila tiene el trinche balón, ay, GOL, GOL, GOL de revuete, vale, GOL de revuete, no, 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 estoy jugando las pinches manos, no mames, ay, estoy jugando las manos, estoy jugando las manos, estoy jugando esta madre, bueno, el Chan, el Chan es el portero oficial del equipo, de Spartan League, lo que, ay, GOL, 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 GOOOOOOOL, ja, lo que es el bolillo, el, el, el Chan, y el Last Seed Kit, son los, mejores jugadores, que yo tengo registrado, y agregados en mi lista de, de amigos, de Steam, no sé si haya, otros espartanos, mejores, que, que ellos tres, pues yo, me compré este joystick, para, para ver si puedo ser el cuarto, pero, lo, lo, lo dudo, estoy pollo todavía, muy pollo, uy, 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 no, 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 ay, que épica la velocidad, man, se quede, ay, ay, se la huele, ah, que emocionante, ya, estos son nuevos, nuevos, que acaban de meter, con la actualización, cálganle, descortanos, que finalización, un poco, así, cuéntas,